¿Qué tal? Matías Otsatsuk, Sofía Adré, Agus Jiménez y el doctor Alejandro Virch, te saludamos. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Muy bien, Igor. Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, contento ya de estar en casa, obviamente nos hubiese encantado seguir jugando, pero bueno, nada, se disfrutó lo que duró. ¿Cuánto duró exactamente? Más o menos estuvieron un poquito más de un mes, ¿verdad? ¿Instalados allí en Uruguay? Sí, fuimos más o menos un mes y medio, creo que bien serían cinco semanas, por ahí. Sí. Y ¿cómo viviste? O sea, me gustaría tu reflexión más allá de esto, ¿no? De que fueron por el campeonato, la verdad que se lo trajeron acá a casa, digo, es algo re importante en un momento que, bueno, vos diste muchas notas, has hablado, es un momento donde casi siete meses sin rugby. ¿Cómo es para ustedes? ¿Tiene como ese doble sabor? Y la verdad creo que al principio lo tomábamos como algo único porque fuimos unos privilegiados en poder volver a jugar. Creo que del país son pocos los deportistas que pudieron salir a competir y sobre todo de rugby, fuimos los únicos, así que, bueno, muy contento por eso, también por la vuelta al 15, por entrenarse, así que desde el día que nos avisaron nos hicimos zoom con todo el staff, todo el equipo, nos dijeron que nos cuidemos porque era una oportunidad muy linda para aprovechar, así que en eso el equipo se comportó 10 puntos, no hubo ningún contagio, ningún síntoma, así que dimos todos negativos, todos los hisopados que nos hicieron, eso fue bastante duro, la verdad, cuatro o cinco hisopados, pero nada, desde... Sí, sí, sí. Bueno, es agradable, digamos. Y es molesto, es molesto. Bueno, y allá en Uruguay, después del último hisopado y al dar todos negativos, creo que dijimos, bueno, ahora a disfrutar y jugar al rugby, que ya podemos hacer básicamente todo, y bueno, desde ahí que empezamos a construir el torneo y a disfrutar, lo que era lo más importante, disfrutar de una gira, de lo que tocaba, así que por ese lado también hubo mucha felicidad en el grupo. Matías, jugar un rugby en estos tiempos realmente te cambia, ¿no? En un montón de cosas, vos recién decías que se cuidaban mucho. ¿Nos podés contar o describir cómo eran esos cuidados? Porque, bueno, no es como el año pasado, no es como trabajar al Seven o lo que sea, que, bueno, uno vive normalmente. ¿Cómo es jugar este deporte, que es de contacto, en estos tiempos? Y cambia todo. Si bien nosotros en el Seven, cuando viajamos, sabemos que estamos todo el tiempo expuestos a, a por ahí, a agarrarnos algo, más que nada, en otros países, tratamos del uso del torneo, gel, claro. Nos ha pasado de muchas intoxicaciones durante una semana, así que siempre los cuidados son importantes, pero no tan así. Creo que desde que llegamos a Uruguay era el ascensor nomás de tres, con barbijo, uso obligatorio en el hotel, el barbijo, excepto en que estemos solo compartiendo nosotros del equipo. Después, más tarde llegó la delegación, obviamente, de Pumas, también había que tener cuidado, no ser muchos en sectores cerrados y demás, también con lavarse las manos. Cada uno, los primeros entrenamientos, me acuerdo, que fueron hasta el resultado del hisopado, era cada uno con su compañero de cuarto, te movías, ibas a donde iba tu compañero, comías con él, desayunabas con él, ibas a entrenamiento. Si bien hicimos un poco de ejercicios con pelota, era solo con tu compañero al principio, lavabas las manos, las pelotas, sabía que todo el tiempo cada uno tenía sus propias herramientas. Hasta que, bueno, después del último hisopado, fue todo un poco más tranquilo, si bien seguimos con las medidas, seguimos con los barbijos, ya se podía un poco estar más en grupo, jugar a las cartas y demás, que bueno, en ese sentido fue lo más lindo de la gira, sentirse un poco de vuelta a la normalidad. Totalmente. Abus, ¿querías preguntar? No, no quería interrumpir. Tú te sorprendió la citación al 15, esa es una primera pregunta, y la segunda es si te hace dar ciertas ilusiones para después de los Juegos Olímpicos empezar o tener, o estar teniendo en cuenta en el 15. Y al principio creo que el cambio de entrenamiento, por lo menos, para mí me costó un poco, si bien entrenamos bastante en el 7, ya es bastante diferente las maneras y cómo nos preparamos, así que por ahí los primeros físicos me costaron un poco, no sé si los disfruté tanto, pero siempre traté de dejar todo ahí, y sí, me ilusionó bastante esto, creo que lo hablamos con Lauti y Toto, una linda oportunidad para mostrarse también, para decir que no solo estamos en el 7, sino que podemos tener alguna oportunidad en el 15, que también nos gusta y nos divierte, y creo que fue una gran manera, la verdad, el torneo, en lo personal me sentí muy cómodo, y creo que hacía rato no me sentí así dentro de una cancha en Juego de 15. ¿Te dijo algo Nacho? ¿Los aconsejó? ¿Les dio algún tipo? Porque sé que en ese sentido es bastante copado como ser coach. Sí, sí, siempre Nacho nos recordaba que somos del 7, pero bueno, que disfrutemos de estar en 15, si bien a veces los entrenadores del 7 nos decían que hagamos alguna especialidad, algún tipo de pase, también tratábamos de disfrutar de ese momento, que ya sabemos que siempre entrenamos 7, y bueno, esa era una oportunidad para cambiar el entrenamiento, no solo en pelota y de rugby, sino también físico, hicimos otro entrenamiento físico que también nos ayudó, y obviamente el staff, Nacho, Diego, Julito, el staff que fue, nos daba una mano, nos aconsejaba, hacíamos muchos videos individuales para sacarnos de esas, nosotros le decimos costumbres del 7, que bueno, en el 15 por ahí tenés que hacer todo lo contrario o cambiarlas, y bueno, nos tuvieron bastante paciencia y nos ayudaron a que esa inserción en el 15, esa vuelta, sea mucho más llevadera. Es muy bueno lo que contás, Matías, porque la gente que nos escucha de esta manera entiende por qué le decimos cuando, en todos los programas, cuando hablamos del 7 y hablamos de 15, hablamos de que son dos juegos completamente distintos, y que son dos deportes distintos, más allá de que se juegue con la misma pelota y con algunas reglas parecidas y demás. Matías, te hago una pregunta, que me interesa desde el punto de vista personal, y para que lo escuche la audiencia, y es la importancia de la preparación previa, ¿no? Se notó claramente en el campeonato que fueron de menor a mayor, ¿cómo pasa muchas veces en otros campeonatos en que hay mucha preparación previa, digamos? Eso se notó claramente. ¿A qué se lo atribuís mayormente? ¿A qué es lo que pasó habitualmente, como pasa siempre, que empezás con un nivel y a medida que te vas conociendo terminás con otro? ¿O al prolongado parate por la pandemia, que, bueno, no les ha permitido entrenar juntos prácticamente en todo el año, no? Es una buena pregunta. Como yo le dije a mis familiares, a mis amigos que me preguntaron, creo que fue un poco de las dos. Si bien no tuvimos mucho tiempo de preparación, fuimos con tres semanas antes, por ahí el tema, bueno, de las normas y distanciamientos no nos ayudaba para lo que es el tema de contacto. Y llegados al primer partido, también creo que pasó en muchos deportes, que en los primeros partidos veías si había muchos errores, si se veía fútbol, había errores de pases, que era más larga, se tiraban mal los pases. Y acá, bueno, creo que ese tiempo prolongado en no empezar una cancha, nervios, lo que sea, todo influye. Y también influyó mucho el tema de, creo que nosotros lo dijimos de actitud en el primer partido, que no jugamos con la misma gana que jugamos los últimos dos. Como que esperamos a que el rival nos haga un try como para reaccionar. Y bueno, creo que eso lo cambiamos y se notó la actitud. Pero creo que todo se vio más atado a eso, a ese tiempo que estuvimos parados. Timing para ir a buscar una pelota arriba, para un pase, para llevar el juego adelante. Y bueno, conocer dentro de la cancha, porque lo más importante que nos dice Nacho es conocer al de al lado. Yo sabía que si iba Lauti Bazzano, Toto, que ya más o menos los conozco, sabía que iban a buscar algún agujero, espacio, y tirar la pelota. Y bueno, y así creo que tiene que pasar con el resto de los 15, que a medida que pasaba el tiempo nos íbamos conociendo. Y bueno, eso mejora el rendimiento y obviamente que mejora el juego. Muy claro, ¿eh? Muy claro, Matías. Te hago otra pregunta cortita. ¿Qué te pareció, aunque digamos no seas del ámbito sanitario, yo como soy médico pregunto estas cosas siempre, ¿qué te pareció la organización desde el punto de vista sanitario que tuvo Uruguay? Y si lo tengo que comparar con acá, la verdad que nos sorprendió justamente eso. Se respeta mucho, muchos cuidados había, obviamente, como yo dije, en el hotel no se permitía estar sin barbijo. Obviamente después en el torneo terminamos de jugar y había gente fumigando, desinfectando, una movilidad, la verdad, muy buena. No hubo contagios del torneo, ni de contagios entre equipos y demás, así que creo que habla muy bien de cómo lo manejó Uruguay. Y bueno, y da esperanzas a que ya en el futuro se vuelva a poder hacer otro torneo. Pero la verdad sorprendido y felicito a todo lo que se movió Uruguay y obviamente a los que organizaron el torneo. Vuelvo a esto, ¿no? El triunfo es que la verdad es que no hubo contagios, se pudo jugar bien y hasta quedaría como secundario que ustedes obtuvieron el campeonato, ¿no? Porque en un momento así, y perdón la insistencia, es inimaginable llevar adelante un torneo de estas características y sin embargo se pudo hacer. Me gustaría saber, Matías, qué te pareció a vos el nivel del resto de los equipos. Porque bueno, hace un ratito, suena a medio cassette, ¿no? Porque realmente fueron de menor a mayor, quizás no se vio lo mejor ante Chile. Si bien ganaron, pero digo, el mejor partido fue ante Uruguay. Pero vos, ¿qué me podés decir? La verdad es que nos sorprendió. Si bien los tres equipos con los que jugamos, al igual que nosotros, había muchos chicos nuevos, muchos chicos jóvenes, eran equipos jóvenes. Y nos sorprendió más que nada el nivel de Chile. Creo que vienen haciendo las cosas muy bien. Obviamente hablábamos con los entradores, que los conocíamos, con el Burro y con el Ninja Todeschini. Así que nos sorprendió eso. Y si bien nosotros sabíamos que son equipos que juegan, a veces juegan un poco en el desorden, y bueno, eso te complica un montón, porque si no, nosotros no estamos acostumbrados a que no jueguen en el desorden. Y bueno, ellos son, como decían los entrenadores, son los mejores jugando en eso, porque vos, cuando nosotros estamos obligados a respetar más o menos un sistema, que te da frutos y sirve, en cuanto hay mucho desorden, ahí se hacen más fuertes ellos, y de hecho nos pasó eso. Si bien el partido de Chile nadie lo quiere volver a ver, porque fue una cosa rara, fue feo de ver, y bueno, ellos se hicieron grandes en eso, en ese desorden que a nosotros no nos gusta, ellos son los mejores, y bueno, supieron cómo jugar el partido y lo hicieron de la manera. Y con respecto a Brasil, ¿qué me podés decir? El nivel, ¿no? Porque quizás Brasil, bueno, es el más flojo. También, sí, pudimos hablar un poco, había muchos chicos del Seven, y bueno, y nos dijeron que si bien eran muchos chicos jóvenes, la mayoría de los jóvenes estaban en el pack de forward, y creo que bueno, se notó el poderío y la diferencia de pack que había. Nosotros creo que metimos casi todos los tries de Molo, de Scrum, y bueno, también fue un partido medio raro, hubo muchos penales, creo que no pasa que se den tantos penales en un partido, pero bueno, son equipos que están creciendo, y bueno, en el momento que exploten a esos chicos jóvenes, creo que va a crecer el RAI de Sudamérica. Agus. Ahí está. ¿Hay algún jugador de Argentina 15 que venga formando parte de este equipo, que te guste para el Seven? Una opinión personal. Y bueno, pasa que eso ya, creo que hay que tener un ojo entrenador, pero creo que, bueno, por ejemplo, Mateo Carrera ya estuvo, el largo de Roth también estuvo, por ahí Martín Canceliere también, son chicos que, bueno, el largo y Martín son chicos que tienen físicos muy de Seven, este, altura, velocidad, así que, calculo que eso el entrenador ya lo habrá visto, y, no, pero, pero después, viste, mucho, tratamos de no pensar tanto en el Seven, y disfrutar ese momento, pero sí, sí, creo que había chicos, Tito Castro por ahí también, tiene un poco del físico que se requiere en el Seven, así que, hay jugadores que por ahí, en algún futuro, se pueden llegar a sumar, ni idea, la verdad, pero creo que esos tres jugadores, tenían condiciones, básicamente, de Seven. Tute, ¿cómo sigue ahora tu, tu agenda racuística? De descanso, ¿no? Para recuperar todo lo que fue, este, Sudamericano, cinco semanas, como bien nos contabas, pero que, ¿cómo sigue este 2020? Por el momento, como dijiste vos, un poco de descanso, igual, ya nos habló el PF, Fer Levy, del Seven, que, ya, mañana, y, y, y el viernes, ya es opcional, ir a Casa Pumas, a entrenarse, obviamente, es un físico diferente, pero ya, volver a, encender la máquina, y ya, quedarse, en el Seven, ya en un proceso, bueno, ya está hablado, ya un proceso, desde ahora, pensando en los juegos, que empiece todo, a ver si hay algún, se arma algún torneo de Seven, antes del fin de año, como para terminar el año, con alguna competencia, y si no, bueno, empezar a jugar entre nosotros. Pero vos, acabas de decir que es opcional, ¿vas a ir, por ejemplo, o preferís todavía descansar un poquito más? Y, no, vamos a ir, vamos a ir, el viernes, el viernes, vamos a ir, mañana, vamos a tratar de, de entrenar en el club, ir a correr al club, tratar de, un poco más de descanso, aunque sea del ámbito deportivo, darle descanso más que nada al bocho, que fueron cinco semanas intensas, viviendo rugby, pero ya el viernes, sumarse y estar, metido 100% en el Seven. Y, por ejemplo, ahora cuando me hablabas de club, te referís a citas, ¿verdad? Quisiera, quisiera saber, ¿cómo están tus amigos, tus compañeros, ante este parate? Porque ellos sí, que no, no pudieron jugar, ni hacer nada por el momento, no sé si, si volvieron los entrenamientos. Creo que ellos, tenían más ganas, creo yo, de jugar, pero, sí, ya, ya volvieron los entrenamientos, tienen la suerte, que el club es bastante grande, y hay mucho espacio, así que, creo que ya está completamente abierto, para todos los deportes, obviamente, con todas las medidas, hay grupos de horarios de entrenamiento, de varios grupos, pero bueno, ya están entrenando, están corriendo, haciendo lo que es gimnasio al aire libre, así que, se están viendo, y bueno, creo que, que ya les cambia un poco la cara, empezar a verse, y a entrenarse. Y dentro, bueno, quizás vos, al estar en el sistema, podés saber más, o por ahí, sabés lo mismo que nosotros, pero, por ejemplo, después de que la urba, confirmara que, que ya no va a haber, ninguna competencia, hasta el próximo año, se sabe algo, del año que viene, porque hasta también, hemos entrevistado jugadores, que han puesto en duda, que se juega un torneo, ya desde el inicio, del año que viene, vos cómo lo ves, si tenés una opinión personal, lo que escuchás. Y yo, a nivel urba, la verdad, creo que, lo veo muy difícil, más que nada, porque, lo vivido de estas cinco semanas, y toda la movilización que hubo, y nada más eran, cuatro equipos, no me lo quiero imaginar, para, para una cantidad de equipos semejantes, creo que es una cantidad de cuidados, que, no sé, no sé si, si da toda la organización, para tener tantos cuidados, si bien, obviamente, uno tiene todas las ganas, de que se jueguen, por ahí, se ve difícil, porque, ya es, no sé cómo explicarlo, es muy difícil, estar al tanto, de tantos jugadores, de tantos clubes, por lo menos de la urba, y tratar de que ninguno se contagie, así que, se ve, la verdad, se lo ve difícil, ojalá, no se equivoquemos todos, y se pueda hacer algo, también, así que, bueno, esperemos que, esperemos que sí, pero, pero bueno, yo, la verdad, lo veo muy complicado, el tema de que puedan jugar, muy recientemente, digamos, ¿tú te? bueno, perdón, Sofí, no, sí, sí, diga, vos, quería consultarte, si sabías, o estabas al tanto, de la situación de citas, porque con esto de la pandemia, también complicó muchos clubes, a nivel económico, y quería saber cómo estaba el club, y obviamente, vi que también compartiste un montón de rifas, y colectas que estuvieron haciendo, y querías anunciar alguna, o algo para dar una mano, es bienvenido. Y sí, el tema nuestro, es que bueno, al ser un club, muy grande, y muchos deportes, este, lo más importante, por lo menos, era, seguir pagando la cuota, los que no, si no se estaba yendo, más que nada, para pagar el sueldo, a los profesores, a los PFs, a todos los que enseñaban en el club, porque bueno, ellos viven de eso, y creo que era una situación muy difícil, pero por suerte, hubo gente que siguió pagando la cuota, se siguió, aunque sea, empujando a ese lado un poquito, como dijiste vos, se hicieron muchas colectas, para, como es, comedores de acá, de la zona, ya sea de juguetes, o de comida, también se, tenemos la suerte, de tener al hospital Posada Cerca, si se hicieron muchas donaciones de sangre, creo que eso también, le dio al club un poco de, de movimiento, y que se vea, así que, y nada, y ahora bueno, como te dije, viendo el tema ese, de estar al día con la cuota, este, obviamente, es difícil, porque, creo que para ninguno, debe ser fácil pagar la cuota, y bueno, tratar de, de sumar siempre, un poco, desde donde tocas, también se hicieron, con unas viandas, como la famosa, cena de los jueves, pero, en modo vianda, como para recolectar, y ayudar a, obviamente a las familias, que, que se les cuesta, con el tema cuota, así que, nada, se está moviendo mucho, el sector, por lo menos, desde el lado de rugby, con tema, después, obviamente, las colectas y eso, se movió todo el club, y bueno, eso habla de, de la buena gente que hay en el club, así que, por ese lado, contento, bueno, seguir sumando, con el tema ese, para, para que el club, siga en funcionamiento. Es un club, la verdad, que creció mucho, también, en los últimos años. Sí, 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 por ahí, últimamente, se nombra mucho, más que nada, al sector rugby, porque venía muy bien, pero, hay una cantidad de deportes, inmensa, y hay deportistas, la verdad, de muy buena calidad, así que, se viene, viene en crecimiento, y esperemos que, que siga, que ese crecimiento siga, y hasta que, que mejore mucho más, que es lo que se está tratando de hacer. Muy tradicional, muy tradicional, por un montón de deportes, bueno, ni que hablar de tiro, ¿no? Exactamente, sí, sí, nosotros siempre, lo que decimos, es que tenemos, un club para disfrutarlo, estamos, creo que, también es un club bastante de familia, y de, justamente, se hablaba de eso, de que es un club muy de, de generaciones, de, de hijos, de hijos, de nietos, que siguen yendo, así que, nada, eso, eso es lo bueno del club, y que bueno, que se disfruta más todavía, que sea de familia. Bueno, Matías, muchísimas gracias por esta entrevista, por esta comunicación, sabemos que estás en tus días de descanso, después de este torneo, así que es un doble agradecimiento, y bueno, y a seguir descansando, por qué no, y disfrutando de este, de este campeonato. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por, por esto, por poder compartir, las sensaciones, y bueno, ojalá, la próxima sea, después de un partido. Ojalá, ojalá, y que sea en alguna, en alguna cancha, ojalá que sí. Sí es. Vamos por eso. Gracias, Matías. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.